Buenos días, aquí tenemos unos seis ejercicios para dolor en el coccix. Es el hueso al fin de la columna que si tiene mucho dolor en la pala. Aquí es Alexa y está ayudando, acompañándome entre los ejercicios que estoy mostrando aquí afuera. Hay unos seis ejercicios que con facilidad puede hacerlo a su nivel de comodidad. Que si duele, no lo haga tan extremo ni lo mantenga en la posición por tanto tiempo. Muy bien. Entonces primero hacemos que mueva la cola. Entonces eso es cuando está moviendo aquí para atrás, no completo, como el baby, pero está cerca, los tobillos. Y de eso se mueve la nalga a un lado, mueve la nalga al otro lado. Entonces tú vas a sentir un estirón por aquí, estirando los músculos para que se ayude a aliviar los dolores entre la espalda y la coccix. Porque es para estirar los músculos. La segunda es que estamos haciendo el gato. Está aquí arriba, haciendo un rodado. Y el camión, si tú quieres que se mueve el pelvis, tú quieres que se está mirando atrás, así, mirando hacia arriba. Y tú vas a mantener esa posición por unos 10-15 segundos. Y de eso se repite unos 10 veces, como 5 y 5, 10 y 10 en cada pose. Y está haciendo buena movilidad entre el pelvis. Y después, tú puedes hacer el posición de los bebés. Y eso está moviendo completamente hacia atrás. Lo más fondo que puede poner su bumpi para abajo, eso ayuda a aliviar y estirar las espaldas, los músculos. Y eso puede separar los pies un poco más para que se meta más para abajo. Lo más fondo que tiene, lo mejor, mantén esa posición por unos 30 segundos para que sienta bien el estiramiento. Y en ese sentido, si solo puede llegar a por aquí o menos, algo es mejor que nada para estirar. Y lo que tú quieres sentir es el estiramiento entre la espalda baja. En la otra posición es la culebra. Eso está así, para abajo, haciendo una flechada. Hacia arriba. Y si es demasiado y duele, entonces tú puedes hacer un nivel más básico aquí para abajo, como apoyado. Y cuando puedes aguantar esa posición en la extensión, está manteniendo esa posición por unos 30 segundos. Para que sienta esa espalda bien estiradita. Y eso ayuda a mover el pelvis y el coccyx para que alivian los dolores en la espalda. Y después de esa posición, se mueve aquí en la espalda. Y eso va a ser virazo del tronco. Entonces va a mantener sus hombros contra su coccioneta. Y mueve sus piernas a un lado. Gracias a la extensión. Y al otro lado. Fuera. Ahí. A un lado. El otro lado que se repite 10 veces cada lado hasta que tú sientes un estirón en la espalda. ¡Aleza! Y repite por el otro lado. Y tú quieres sentir el estiramiento en la espalda. Ahí. Y el otro, el último es el puente. Que cuando está en esa posición, se levanta por aquí. No quiero que hace tan extremo porque eso va a poner más presión en la espalda. Pero llegando a ese nivel y lentamente subiendo y bajando. Quiero que tú sientes la movilidad entre la espalda y el pelvis. Para que se mueve en esas zonas. Y mantenga ese repitiendo unos 10, 20 veces. Mantenga la posición por una ronda abajo y arriba unos 10 segundos. No es que está haciendo rapidito, pero que está haciendo lento. Para que siente la movilidad. Y está ayudando los músculos en su core, en su centro. Para que sea fortalecido. Y esos son mis ejercicios para ayudar a los dolores entre la espalda baja y el cópsis.